Si desea ver colecciones de moda, no le defraudamos. Las colecciones otoño-invierno son un clásico en este programa. Las principales tendencias de la temporada en modalidad fiesta y cóctel las presenta Rafi Nata desde 25 de mayo de 2011 con la colaboración de Luna Bernardes y Aileen Orduña a la que se suma como todas las semanas la responsable de este espacio de moda, la señora Mabel Bernardes. ¿Qué le parece este vestido de jersey con spandex en un interesante matiz de bordeaux? Es un diseño muy sensual con escotes profundos que se realzan con los detalles de volados y pasa manería dorada en los hombros. La gargantilla de oro y strass se suma a esta vista. Con el sello de Maki se presenta este outfit elegante que se armó con el pantalón chupín negro de crepe con spandex y la blusa también de crepe con mangas de volados dobles en una sinfonía de estampas florales en tonalidades de otoño. El accesorio de moda le da un toque de informalidad. El siempre vigente negro es y será un clásico de la elegancia femenina. En imagen es un conjunto de palazo de crepe de seda con spandex y remera de mangas tres cuartos con peplum en textura de crepe con lurex. Se luce en el cuello un choker de strass. Para el final, Rafinata pone a consideración de la platea de simplemente corrientes un vestido atrevidamente sexy de crepe de seda liviano en color negro con detalles en los hombros. La profundidad del escote admite una delicada gargantilla. Premiando la fidelidad de sus clientes en el día de sus cumpleaños, Mabel Bernardes les ofrece 40% de descuento por compra de contado efectivo solo presentando el DNI y para quienes opten por las tarjetas de crédito 20% y tres cuotas. En 25 de mayo de 2011, Rafinata, como todas las semanas, presentando un estilo para cada mujer.